¿Cómo se llama? Mi nombre es Pedro Montes. ¿Y de dónde eres? Yo vengo de Colima, México. ¿Y qué pasa aquí? Hoy es un día muy ventoso, pero ayer tuvimos un vuelo increíble, excelente. ¿Y qué fue ayer? Ayer fue un vuelo precioso, la vista increíble. Sí, yo creo que es mi mejor vuelo de toda mi vida en cuanto a paisajes. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, explíme, dime sobre eso, desde el despegue. Despegamos, subimos y fuimos hacia la cordillera de unos Alpes enormes, con una vista preciosa. De ahí fuimos a un lago, un lago precioso, azul turquesa, y volamos un rato con planeadores. Y estuvo increíble, todo estuvo increíble. ¿Y cuántos kilómetros? Ayer volé 77.5 kilómetros. ¿Es bueno? Pues es bueno, pero yo quería llegar a gol. ¿Y mañana? Mañana espero llegar a gol. Ok, bueno. ¿Y un mensaje para las personas de casa? Saludos a todos, desde La Araña, Francia, a todos allá en México, Colima, México. Gracias. Chao. Chao.